¡Suscríbete al canal! ¡Es... es un océano! ¡Mola mucho! ¿Eh? Pues piensa que cuando fabriquemos esto y salvemos la dimensión, tendrás todo un universo que explorar. ¿Cómo es que no te da miedo el futuro? Es todo incertidumbre. Lo cierto es que... En Sabali me preguntaste si quería encontrar a mi familia. Durante mucho tiempo, así fue. En serio, lo intenté. Pero, cuanto más cerca estaba... ¿Y si no eran como esperaba? ¿Y si yo no era como ellos esperaban? Es que... En fin... Hemos llegado. El emperador investiga en secreto en la estación Kedaro. Es la única forja rubio en lo bastante resistente para construir un dimensionado. ¡Vamos! ¡Que es nuestra única opción! Genial. Genial. ¡Honera amparo! El emperador llega el suministro de cubos de proteínas. Hola. ¡No! ¡Heס en Bombas! ¡Ya! ¡Aquí va el encierre! El ascensor está bajando. Espero que no sea el único acceso a la estación. ¡El camino con fuerza devastadora! ¡Mueva a lado! ¡Muva a lado! ¡Muva a lado! ¡Oh! ¡Eso es Blizzonita! Un elemento habitual para almacenar energía. ¡Lo sabía! ¡La Blizzonita habrá absorbido el exceso de energía que se ha desprendido del caos dimensional! ¡Hemos cambiado a otra dimensión! A una dimensión abandonada, por lo que parece. ¡El ascensor está aquí! Si te sirve de consuelo, Ratchet, yo nunca he conocido a mi familia. A menos que consideres al emperador. ...parte de ella. Pero eso es aún mucho peor. Es posible, pero aunque los Lombax fueran la mejor familia del mundo, puede que los decepcione. ¿Tú? Pero si eres un héroe. Sí, he machacado a unos cuantos villanos. Vale, pero ellos son grandes inventores. Creo que te subestimas. Puede ser. Pero me gusta mi vida en mi dimensión, Kit, y no querría ponerla en peligro. Hablando de peligros, si la estación que Daro existe en esta dimensión, ¿crees que la forja Rubión también? Es posible. Aunque a la vista de cómo está todo esto, vas a ver si funciona. Si no, lo mejor sería buscar más Blizzonita y regresar a la otra dimensión. ¡Eso es! ¿Un Ameboide? ¡Era un Ameboide! ¡Aún no se vienen de... ¡Míralos! ¡De todas partes! ¡Puedo dejar que me coman! ¡Sigue disparando! ¡O podrán con nosotros! ¡Dámela! ¡Vienen más! ¡Hasta me voy de este Multipli! ¡Chessy! Perdón, perdón. Te he confundido con otra persona, pero no eres tú. Está bien. Soy Ratchet. ¡Oh, eso es genial! ¡Hola, Ratchet! Me estabas buscando, porque me encantaría. ¿Te puedo llamar, Chet? No. Y... no. Estoy buscando Blizzonita. ¡Oh! Yo sé dónde está, pero he perdido mi brazo de acceso entre tanta agua. Debería drenarla, pero ¿cómo, Ratchet? ¿Cómo? Tranquilízate. Yo me encargo. Parece... Oye, Ratchet, sé que no me lo has preguntado, pero me llamo Chatarrabot. Por si te interesa. A mí sí. Encantado de conocerte, Chatarrabot. ¡Esta es Kid! Hola. Estamos intentando ir a otra dimensión para usar la forja Rubion. ¡Eh! Aquí tenemos una. Próxima que lleve años a funcionar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De dónde has salido? ¿Eh? ¿Otra dimensión? Muy gracioso Dile a George Pott que se hace con un... La Forja Rubión tiene que estar delante ¿Qué estás haciendo aquí? Seguro que te vas a reír ¿Estoy hablando contigo? Estás hablando conmigo Si estamos confinados, ¿cómo es que te ha traído tu montura hasta aquí? Yo estoy inspeccionando la instalación Hay que ver qué blanca es Y naranja Es que yo soy decoradora de interiores De primera clase Al emperador se le ocurrió redecorarla Para daros una sorpresa a ti y al equipo Pero tú la has estropeado Yo nunca haría eso al emperador Por favor, adelante Y dad por borrados mis datos de memoria Bien hecho, decoradora Kit ¿Y ahora qué? Hablar con los investigadores no levantará tantas sospechas O podemos ir al panel de control de la Forja y fabricar el dimensionador El panel de control de la Forja está en esa plataforma ¿Qué es lo que me gusta? Creo que lo hago Planos cargados ¿Qué tenemos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya veo! ¿Estás improvisando? ¡Qué va! ¡Has iniciado la forja solo con energía auxiliar! ¡El botón de energía principal estaba ahí! ¡Ah! ¡Una prueba de resistencia! Déjame verlo. Sí, todo se rompe como debe. Vámonos antes de que... ¡Ya! ¡Ay! ¡Atrapada esos embaucadores! ¡Saludos, intrusos! ¡Qué gracios escoltemos! ¡Apendeja muy bien para nuestros expertos! ¿Por qué no ha funcionado la foca? Supongo que le faltaba energía. Aunque el botón ese no parecía funcionar. Prometí de no tirar la improvisación. Y no lo hago. Es... ...intuición. Soy seguridad por todas partes. Tenemos que irnos. ¿Y el dimensionador? ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡No! 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 ¡Seguro que vienen más! Tenemos que encontrar la forma de escapar. ¿Y si usamos Blizzonita? ¡Bien pensado! ¡Hasta una dimensión monstruosa se Blizzonita! ¡Nuestro billete de salida! ¡Veo a los intrusos! ¡No! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Adoro mis trabajos! ¡Hopla! ¡Los hemos acorralado! ¿Y ahora qué? ¡Esa era la única forja rubión donde podíamos fabricar el dimensionador! ¡Sincia habiendo una en esta dimensión! ¡Podríamos hacer que vuelva a funcionar! Por alguna razón, estas plataformas de emergencia no me dan seguridad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Genial! Y me parece que con esto ya está todo ¡Genial! ¡Chatarrabot! ¿Qué haría falta para que la Forja Rubion volviese a funcionar? Pues es que hay un problema energético. Sin electricidad parece que un virus de los gordos ha infectado el sistema. No funcionará hasta que lo eliminemos. Creo que ya sé quién podría ayudarnos. ¡Todo tuyo, Glitch! ¡A jugar! ¿Qué? ¿También hay virus en esta dimensión? ¡Una mejora del pulso nuclear! ¿Ahora también vuelan? Bueno, ¿y qué? Los aniquilaré igualmente. ¿Qué decía el temario? Si eliminas un virus, puedes absorber la energía robada y usarla para activar el pulso nuclear. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Las electropistolas les hacen costillas! ¡Las electropistolas les hacen costillas! ¡Saben que podré acceder de todos modos si elimino las cúpulas! ¡Las electropistolas no consiguen penetrar! ¡Sí! ¡El ordenador vuelve a estar en línea! ¡Por lo tanto, el cortafuegos vuelve a estar limpio! ¡Ya! ¡Eso es mío! ¡Mua! ¿Tienes miedo de una malvada Glitch? Pues haces bien en tenerlo, porque tengo... ¡Es una trampa! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Toma, Antigiru! Nos volveremos a ver pronto, Glitch. Si la suerte te sigue sonriendo. ¡Ese es! ¡El virus! ¡Hay que detenerlos antes de que evolucionen más! Pero eso no es un problema. La forja Rubion está totalmente desinfectada. Así que puedes ocuparte, Ratchet. ¡Sabía que podrías, Glitch! ¡Gracias! ¡Bien hecho, Ratchet! ¡Ya puedes poner la forja en marcha! ¿Y cómo hacemos eso? Ah, pues encontrando la fuente de alimentación. La última vez estaba en marcha de abajo, cruzando la puerta blindada, pero esa zona da mucho bien. ¡Menudo portón! Esto tiene que ser el lugar donde se genera energía para la forja. ¡Pero no hay nada! ¡Entra, Machatarrabot! No lo sé, pero si la fuente de alimentación no está, deberíamos cogerla de la otra dimensión. ¿Esa en la que toda la estación anda buscándonos? A menos que haya una mejor solución... ¡Vamos a buscar más Blizzonita! ¡Eso es! ¿Está lleno de gelatina pegajosa? ¡Deja de disparar y corre! ¡Las armas no le hacen nada! ¡Ratchet, solo estás consiguiendo enfadarlo! ¿Te has fijado? ¿Qué es ese ruido? ¡Tú no te pares! ¡Ratchet, no veo Blizzonita por ninguna parte! El único sitio que nos falta por registrar es esa puerta blindada, pero no tiene pinta de abrirse. ¿Y si seguimos esos cables de arriba? Quizá podamos desactivar las cerraduras. Creo que tienes razón. Esta vez. ¡No! 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 Error. Riesgo biológico detectado. ¿Eh? ¿Amevoides? ¡Otra vez no! ¡No! ¡Qué fue! ¡A las luces! ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Esto es algo iniquietante! Riesgo biológico subsanado. Sistemas operativos. Hay un registro de investigación. Veamos. Riesgo de parante. Reproduciendo registro de la estación. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fíjate! ¡Mira al otro lado del arrecife! ¡Acabo de ver cómo sujeteaba ahí! ¡Mira! ¿Lo ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Con esto voy a quedar así! ¡Ah! ¡Anda! ¿Nos está saludando? Oye... ¿Qué está pasando? ¡Le estáis haciendo daño! ¡Parad! ¡Parad! ¡Ya basta! ¿Era chatarrabón? Y creo que hablaba sobre chispas. ¡Salgamos de aquí! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Esta cerradura está controlada por una manivela de gitones! Parece que no tuvieron tiempo de mejorar esta sala. ¡Corre! ¡Vamos allá! ¡Casi estamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sí! Por suerte, mi filtro de oxígeno aún funciona. Llevaba años sin usarlo. ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! 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 ! ¡No! 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 No, no, no Te has quedado sin Raritanio, cariño Aquí hay un campo magnético increíble La fuente de alimentación no andará Vamos a decorar el... ¡Suelo con él! ¡Colgo rojo! ¡Todas las puntadas! ¡Colgo rojo! ¡Todas las puntadas! ¡Suelo haces! ¡¡Suelo haces! ¡Es posiblecer al colegio! ¡Suscríbete! ¡No tengo! ¡No, no, 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 por favor! ¿La Puente de Alimentación es chispas? Deberíamos, deberíamos liberarlo. Mira por lo que lo han hecho pasar. Normal que esté tan curioso. Venimos en Son de Paz, Granduchón. ¿Ese pupido es de alegría? ¿O de...? ¡Ado! ¡Apúrgame la puerta! ¡Uy, no estaba programado que tuviera esperanza! ¡Nos está ayudando! ¡Nos está ayudando! ¡Qué alivio, madre mía! ¡Tenemos compañía, chispas! No sé si me entienden. ¡Hasta la próxima! ¡Por fin viene la artillería pesada, ¿eh? ¡Ups! ¡Y tanto que...! ¡No! ¡Es una hostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo meten! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! Cualquier sitio es mejor que este, ¿no? Quizá pueda ayudarnos a encender la forja y todo. ¿Nos sigues, Chispas? Vamos. La forja rubión está arriba. ¡Venga, Chispis! ¡Soy yo, chatarrabot! ¡Vaya! Energía restaurada al máximo nivel. Planos cargados. ¿Ha funcionado? ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Eres muy buena compañera. ¡Ja, ja, ja! ¡Por los nuevos amigos! Parece que solo nos queda volver a la nave. Este atensor nos llevará de vuelta a la superficie. Volved pronto, crachetón sequititilla. Gracias. Lo haremos. Eh, chatarrín. ¡Clank! ¡Ribet! ¡Hemos construido el dimensionador! ¡Venga ya! Espera, ¿hemos? Estaba seguro de que lo conseguirías. Nosotros tenemos el cuarzo fásico. ¡Sí! Nos vemos en el garito de Zuki para construir este trasto. ¡Oh! ¿Cómo me... presento a alguien? ¿Qué te preocupa? Ya lo hiciste conmigo y fue de pábula. Me caí de los archivos delante de ti y me puse a chillar. Mucho. ¿Es verdad? En fin, intenta ser amable y simpática. No le des más vueltas. No darle vueltas. Vale. Ay. ¡ Seoí está! Paraрь. черfe. ¡Vuelve a ahogar! ¡Vuela! Tu edición para ver el minuto. Tu edición para ver mejor ahí. ¿Y no te llametas para ver el minuto? Ni. No te llam statement.